Mi alma bonita, la suerte está de tu lado. No temas, porque en cada momento de tu camino recibirás aquello que necesites para poder avanzar. El universo es infinito al igual que tú. Benditos sean aquellos que afrontan sus desafíos con el corazón lleno de fe, esperanza y amor. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, confía. Nadie te preparó para lo que ibas a vivir, las cosas simplemente pasaron y cuando volteaste ya estabas ahí, atravesando tu momento más difícil. A veces llorando en silencio, pero a pesar de todo has sobrevivido a tus días más difíciles y sigues adelante a pesar de todas las batallas que has estado sanando. Te admiro por seguir adelante cada día. Todos los días se amable contigo, lleva amor propio en tu camino y confía en que todo estará bien. Si de verdad escuchas te hablarán hasta las piedras. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Las energías angelicales se hacen muy presentes para ti. Ellas te traen estas poderosas palabras para hacer limpieza energética del hogar y espacios cerrados. Dice así. Limpio este espacio de cualquier energía de baja frecuencia. No acepto energías de baja frecuencia en mi espacio. Estoy en alta frecuencia y la manifiesto en este lugar. Mi energía está en alta frecuencia. Mi energía se mantiene en alta frecuencia. Limpio este espacio con mi alta frecuencia y elimino todo lo que no vibre con ella. Limpio está. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Metatrón trae este consejo para la vida, para tu vida. Hijo mío, intenta superar tus miedos. Miedo a encontrar gente más capacitada. Aprende de ellos. Miedo a pedir ayuda. Para saber más, haz preguntas. Miedo a tomar riesgos. Atrévete a decidir, sino nunca encontrarás tu camino. Miedo a mostrar tu pasión. Haz tu trabajo con excelencia. Miedo a cometer errores. Solo así obtendrás más experiencia, aquella que necesita tu alma. Hijo mío, que cada vela que enciendas esta noche sea una oración por los seres que más amas, así los estarás abrazando desde la distancia. Que tu corazón encuentre la forma de agradecer las bendiciones recibidas. Hoy decidí comprar un regalo para ti. Compré sol, lluvia, viento y rocío. Compré un paquete. Compré un paquete de razones, para que lo mezcles con otro de sentimiento. Compré sinceridad para que la uses siempre. Compré romanticismo y gentileza, eso es para las personas queridas. Compré cajas de amor y de paz, así como de esperanza, debes de usarlo cuando creas que todo está perdido. Compré pasión y ternura. Finalmente compré un corazón limpio y hermoso donde guardarás eternamente estos regalos que compré para ti. Mi alma bonita, tus guías espirituales te traen este decreto que te cambiará la vida. Dice así. Yo, di tu nombre. Me visualizo en un hogar armonioso. Me visualizo con estabilidad financiera. Me visualizo en bienestar. Me visualizo con larga vida. Me visualizo en perfecta armonía con el universo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo, di tu nombre. Me visualizo en un hogar armonioso. Me visualizo con estabilidad financiera. Me visualizo en bienestar. Me visualizo con larga vida. Me visualizo en perfecta armonía con el universo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo, di tu nombre. Me visualizo en un hogar armonioso. Me visualizo con estabilidad financiera. Me visualizo en bienestar. Me visualizo con larga vida. Me visualizo en perfecta armonía con el universo. Hecho está. Gracias, 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 gracias. Mi querido ser de luz, date tiempo de sanar, de volver a empezar, de encontrarte de nuevo contigo, de aceptar lo que sientes y vivir tu proceso como necesites vivirlo. Date tiempo para recordar todo lo bueno que hay en ti. Lo mucho que vales, date tiempo para entender que no mereces amores a medias, relaciones que te hagan daño, ni nada que sea tóxico para ti. Date tiempo para recordar que al final del día siempre te tienes a ti. Así que sea amable contigo. Trátate con amor. Mejora ese diálogo. Que tienes contigo. Recuerda que nadie necesita tanto tu amor como tú. Así que date tiempo de sanar y nunca vuelvas a aceptar menos de lo que mereces. Hijo mío, que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Que tu fe te muestre lo que tus ojos aún no pueden ver. Del tamaño de tu fe, será el tamaño de tu manifestación. Repite. Dios es la luz en la que veo y todo lo que ocurre es a mi favor. Amén. Gracias. Mi alma bonita, constantemente estás creando quien eres. Lo que comes se vuelve tu cuerpo. Lo que sientes se vuelve tu estado emocional. Lo que piensas se vuelve tu mente. Lo que amas se vuelve tu pasión. Lo que dices se vuelve tu verdad. Lo que ves se vuelve tu percepción. Lo que conectas se vuelve tu espíritu. Hijo mío, la felicidad es una elección, no un resultado. Nada te hará feliz hasta que elijas ser feliz. Ninguna persona te hará feliz a menos que decidas ser feliz. La felicidad no vendrá a ti, solamente puede venir de ti. Algo muy importante que necesitas saber y viene de la mano de tu ángel de la guarda. Si te topas con un sanador, ten en cuenta que él verá en tus ojos la belleza a la que has temido. Verá tu poder, tus sufrimientos y cada uno de tus sueños. No lo ignores, pues todos coinciden por una razón. Hijo mío, no pidas permiso o perdón por cambiar. La transformación interior no requiere aprobación de nadie. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración de gratitud al arcángel Metatrón. Dice así. Divino arcángel Metatrón, ilumina mi sendero con tu rayo arcoiris en todos los niveles de mi conciencia, en mis cuerpos inferiores y superiores, para estar despierto aquí y ahora creando y creyendo. Feliz y en armonía para sumar al plan divino a través de mis experiencias y aportaciones en mi vida cotidiana. Que cada día crezca, evolucione y sea bendecido y custodiado por tu bendita luz. Con humildad te lo pido y sé que ya está hecho. Amén. Gracias, gracias, gracias. Recibe ahora el Código Sagrado 819716. Este poderoso código es para saber reconocer y aprovechar las oportunidades que se me presentan. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, la luz no lucha contra la oscuridad. Cuando la luz se manifiesta, la oscuridad desaparece. Mi alma bonita, repite todos los días al despertar esta hermosa y poderosa oración de gratitud a los ángeles y arcángeles, dice así. Ángeles, les pido que activen sus señales en mi vida. Arcángel Gabriel, abre mis caminos y trae buenas noticias. Arcángel Miguel, protégeme y ayúdame a confiar. Arcángel Rafael, activa el amor incondicional en mis relaciones y en mi vida. Arcángel Uriel, purifica mi entorno y conéctame con la energía de la abundancia. Amén. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, comenzar a ver uno en todo y todo en uno, es romper la gran barrera que estrecha la percepción de la realidad. Cuando te encuentres dando más energía de la que recibes, huye y busca tu equilibrio. Te amamos mucho. Mi alma bonita, el camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.